¿Qué es la Procuraduría? Hay que crear algunos cargos. No es verdad que yo estoy tratando de auspiciar la prescripción de los procesos. No es cierto que estoy creando burocracia. Nosotros estamos dando unas garantías mucho más amplias en esta reforma del Código General Disciplinario con este proyecto y pongo a disposición del que quiera el proyecto para que lo miren. Está en la Gaceta del Congreso y quien quiera lo puede ver.